Había una señora en casa de mi abuelita, que para que no te pintaras la mano, hacía una... No estaba en la boca, dices. No, no estaba en la boca. La señora hacía un conito de papel y se estaba a baño, fue una viejita. Y te hacía un conito así de papel. Bien bonito. Ok, te los he echado. Qué bolada sabanita que tranza, bienvenidos a un tour gastronómico. Nos encontramos con la diva del stand-up, Manu Namibai. Ay, yo me aplaudí yo solo. Mi mano, estamos aquí en la estación Hospital General. ¿Ya conoces la zona más o menos? Ya, ya conocemos la zona porque está la Roma de aquel lado, la Roma de Yalitza. Tú eres muy de la Roma de Yalitza, tú eres muy de aquí en esta zona de Egipterona, ¿no, güey? Sí, la Roma, la Juárez, doctores por aquí. ¿Qué tal, secotorra por aquí o se come por aquí? Fíjate que bien, ¿eh? Soy bien puestero yo, de comer puestos. No manches. Y como que te late, ¿qué es lo que más disfrutas en la calle, güey? ¿Sabes qué me gustan mucho los tacos? Que son de, estos como de bistec o chorizo con papitas arriba. Oh, ma, güey. Esos son muy de puesto. Esos, si llegas a un restaurante, nunca te van a servir un taco así, ¿verdad? No, 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 nunca va a haber tacos de esos, ¿eh? Pero esos en puestecitos se ven bien pasados de lanza, güey. Con tu cebollita y así, mira. Pues vamos a darle. Me decías que aquí no conocías tantos puestos, ¿no, güey? Como que de pronto salieron un chingo, güey. Yo veo vergal de comida, de comercios, güey, de todo, por todos lados. Hay como un mercado que, no sé si se ponga hoy, pero ahora sí hay muchos puestos. No, no había visto yo tantos, pero pues seguro habrá cosas de comer. Sí, seguro. ¿Así si eres de tianguisita, güey, derecho del rol, acá el tianguis, acá? Sí, me encanta. Oye, güey, ¿tú de qué barrio eres? ¿De dónde eres, güey? Yo soy del sur. Porque sí tienes tu barriecito, tú, güey. Claro, claro. Ahorita es muy fresa la manuna, muy diva y todo, pero sí tienes tu barriecito, ¿eh? Pero así se hacen las divas, desde abajo con el marimar, mira. Sí, del sur, de por allá de San Jerónimo, arribita que se llama San Francisco Contreras. ¿Y qué tal está por allá, güey? Mucho barrio también. De hecho, tengo unas tías que venden pancita. Ah, güey, güey. Yafra, ¿no? Tienes tu tía que vende Yafra. La tía que vende Yafra, la que vende tamales, la que vende los tacos. O sea, entonces, sí, sí te trae unos barrios. Sí le conoces el barrio, entonces, a huevos. Pues vamos a darle, entonces, ya, este, por esa información, pues sabemos que eres de panza resistente y ahorita le vamos a dar a lo que nos encontremos, ¿no, mi mae? Exacto. Acompáñanos, tú gastronómico con Manuna, a comerle, mis mais. Te chingues, te vi en la mañana y otra vez ya te vi aquí. Pero no te enojes, güey. Es que no. Parece que te debo dinero, güey. A huevos, mi mae. Ahí terminamos. Como ya no sabemos qué más vamos a comer, pero ahí es el destino, chicharrones preparados, terminar ahí. Ya llegamos, mira, pues ya. ¿Qué tal, mi mae? ¿Qué te da la frutita? Mira, chichonas. Ya se viene soleada esa mandarina, mi mae, ¿eh? Esto, échame una... ¿Qué, papayita, güey? Con sandía, por favor. Yo quiero un mango con papaya. Oye, Manu, ¿ya cuánto llevas en el stand-up, güey? Eres de los pioneros, ¿no, güey? 12 años. No mames, güey. 13, por ahí. De los que andan ahorita jalando, ¿quién estaba en esas épocas, güey? En esas épocas. Fíjate que yo era muy fan, yo. Estaba tu Sofía. Ajá. En Sofía ya era... No mames, ella también ya lleva un chingo de tiempo, ¿va, güey? Luego un día hicieron un show, hicieron un festival de stand-up, que era el segundo festival que hacían, y los ganadores fueron Cojo Feliz y Richo Farrell. Ah, güey, güey, güey. Y ganaron un taller con Gomis, un gran premio. Un saludo a Gomis, que también nos abrió sus puertas, las puertas de su show. Ahí nos ponía todos a abrirle... Ahí, ¿todos le abrían o qué pedo? Le abríamos, sí. ¿Y qué tal eran shows difíciles o más sencillos que ahora, güey? Pues, bueno, era... Yo creo que no era difícil o, no sé, te prestaba un público que no tenías. Entonces, era llegar a ganarte al público. Porque tú llegas ahorita a un show y la gente va a verte, a ti ya te conoce. Sí, sí, a huevo. Pero cuando, no sé si al principio te pasó, que a mí me pasó alguna vez con Richie, que era ganarme al público de Richie, que es muy distinto al mío, güey. Sí, creo que todavía hasta la fecha cada vez nos ubican más, pero ir a un show de otra persona que va a ser a tu público, güey, pues te puede las cosas bien distintas porque el público de Richie no se ríe de lo mismo que yo hago, güey. Es un público acostumbrado a otro tipo de comedia, güey. Y eran muchos escuincles que veían Vine nada más. Entonces, era como hacerlos reír a ellos. El TikTok de hace una década, ¿no? Sí, hace una década, exacto. El TikTok de hace una década. Sí, porque fue Vine, luego Snapchat y ahora llegó el TikTok. ¿Y tú nunca le entraste a esa madre de Vine y... ¿Ahorita el TikTok que estás metiéndole? TikTok hago de repente de mis TikToks, ¿no? Pero este, no soy tiktokero, ¿no? O sea, lo hago ahí porque sé que tengo que hacer contenido. Ajá. Pero Vine tampoco, lo llegué a hacer ahí como que sí le entendía, pero pues es dedicarte a hacer contenido. Sí, pero de Vine sí salieron ahí varios que ahorita ya sé que ya como creadores de contenido, comediantes que llegaron para quedarse, ¿no, güey? De Vine. Creo que Slobo salió de allá. El Slobo, el... Creo que el Chumel hacía Vinecillos, ¿no, güey? O era... No, era más de Twitter, ¿no? El Chumel. El Daniel Sosa, güey. Daniel empezó a hacer stand-up. Ajá. Y luego se metió a Vine y Vine lo lanzó así. ¿Cierto es lo que dicen que Daniel cuando empezaba que nadie lo... Nadie le tenía fe, güey? ¿Que lo abría? ¿Tú llegaste a ver esas cosas? Yo llegué a ver... Yo lo llegué a abrir. Yo lo llegué a abrir. No. De hecho, yo una vez hice un show, les voy a contar, hice un show que se llamaba... Porque yo le ponía conceptos a mis shows, ¿no? Yo producía shows. Y me decían, hacía shows de cuatro chavos, cuatro chavas o... Gente gay, así como... Ajá. Entonces, hice una vez un show que se llamaba... Jóvenes Virgenes. Jóvenes Virgenes. Y Daniel me decía, pero yo no soy virgen. O sea, es un show. ¿Te haces risa? Ajá. Dices, es que no soy virgen. Pero hacíamos shows como cuatro comediantes. Ajá. Y una vez me tocó ver a un comediante, que no voy a decir su nombre. A ver, dime. A ver, ¿qué se hace corta? Aquí, mira. Que dijo, güey, no mames, Daniel Sosa. Ya, güey, ¿quiere abrirme un show? Y yo dije, pues que te lo abren. Me dijo, no, es bien necio, no sé qué. Y no le contestó, lo dejó en visto. No mames. Verga, güey. O sea, como que en ese entonces no lo dimensioné. Y luego un día Daniel Sosa, que estaba así en... ¿No? O sea, en la cima. Sí, ya pegó de chinadazo ese güey. Y este güey que lo dejó en visto, dije... No, o sea, es un buen comediante, pero no a la dimensión de Daniel. De Daniel. Entonces dije, órale. Pues a Daniel así le cayó un chingo de la boca a un chingo de gente, ¿no? Que lo abría y no lo... Sí, sí, sí. Y lo despreciaba al inicio. Güey, ¿tú sufriste eso, güey? Al inicio de la banda es tan dopera como que te despreciara. No tanto, porque era el comediante diferente. Como que decían, ah, es el gay. Ah, huevo. Pero ya había varios gays, ¿no? Habíamos tres gays en ese entonces. Adriana Chávez, Martín León. Ah, huevo. Y luego de ahí surgió Raúl, Pablo, luego llegó Nincho, La Kikis. Ajá. Y de ahí, bueno, ahorita ya somos como gremlins, ¿no? Es un chingo. Sí, es un chingo de comedia gay. Puedes hacer un festival que dejarle un chingo de banda, ¿no? El True Colors. Siempre hacemos el True Colors, que lo hacemos cada junio, que es el Mest Pride, ¿no? Acá en la ciudad, ¿no? Ah, huevo. Entonces hacemos esos shows donde ya somos de verdad más de 20 comediantes, entre gente no binaria, trans, gente queer, drag, haciendo, haciendo, gustando, ¿no? Ah, huevo. Qué chido, güey. Entonces eso está, eso está chido. Pero en ese entonces como que me hablaban de, ay, es el diferente. Donde yo notaba el que no me hablaran, era por ejemplo shows privados, empresariales, decían, no, porque es gay. Alguien gay, ¿no? O sea, le quedó a mada. Alguien que es gay, no. Entonces, pues le hablaban a los que tenían comedia normal, ¿no? Ay, que tú, Daniel. De tíos. Ah, ya, ya. Alex Fernández, ¿no? O sea, como a esta gente que decían. Pero siento por el tipo de comedia que traes, güey, que es muy para ese tipo de eventos, Como empresas, güey. Me imagino que tú las de, todos esos shows que la mayoría sufrimos o sufren los comediantes, a ti te dan de pelar la verga porque tienes un chingo de tablas para esos ambientes, ¿no? Pues, sí, porque llegaba yo y decía, a ver, ¿no? O sea, decía, a ver, ¿dónde están mis áreas de oportunidad? Sí, ya, huevo. Y atacarla. Tienes una improvisación bien cabrón de la banda que no ha visto el show en vivo de Manuna. Vaya a verlo cuando tengan chance porque sí trae una improvisación pasada de verga. ¿Tuviste cuántos años en la pulquería de Insurgentes dando Open Mike? Como cinco, güey. Cinco años y entre cada comediante decía chistes y siempre tú eras el que atrapaba a la gente, güey, porque eran pocos los que les iba bien y casi todos tanqueaban, la neta, y este güey llegaba a levantar el show y mantuviste un chingo de años en Open Mike con vida, güey. A levantar el evento, mira, ¿y sabes dónde viene eso? Yo estudié teatro, yo lo estudié teatro cabaret. Que el cabaret te da mucho esto de estar jugando con el público. ¿Es decir, ciertos trucos o tienes que ya se nace con lo que ya se nace, la neta? Hay una cosa que ya se nace, que eres chistoso, que eres ocurrente, que eso lo estudias y lo sigues como entrenando. Pero en el cabaret hay una premisa que es, en el teatro cabaret, que abajo siempre está sucediendo algo en el público. Entonces no lo puedes ignorar. Ignorar, sí, sí, güey. Úsalo a tu favor y entonces eso, llevado al estando, o las noticias de lo que pasó en la mañana en Twitter, en la noche tenía un show y lo decías, al otro día ya va a caducar ese chiste. Pero en la noche decirlo también, es muy político también el estando, ¿no? No, sí, güey, bien cabrón. Eso es lo chido. Y te da esos picos de cara de la actualidad que se comparten clips y se pedo, como que te viralices dando un chiste de una nota actual, ¿no, güey? Me das una orden de campechanos, mi May, por favor, y una de birria, carnal. Tú te aplicas esta, yo cuando tengo consomé, güey, le echo así su cucharadita al taco y le doy un top que me va a sacar. Lo hago mucho con los de barbacoa. Venga, le tengo que dejarla con esos, güey. Que los luego se secan bien, feo. Vale, vale. Aquí estábamos platicando y echando taquito con el hermano. Y nos está diciendo que, ¿escuela en dónde era? ¿Casa Azul? Que te trataba mal la banda en la carrera de actuación por el sobrepeso, ¿no? ¿Qué te decían los culeros o qué? Que por gordito nunca lo iba a lograr. Ah, bien sucio este poste. Me decían como de, no, pues él nunca lo va a lograr así porque, o sea, se cuchichaban entre ellos y luego me hacían, no me dejaban entrar a mis clases, ¿no? O sea, como que se paraban en las escaleras y no me dejaban pasar. Bien de seco el pedo, güey. Sí, güey, yo era horrible porque yo la pasaba mal. O sea, de verdad decía, por favor, que no estén, que no estén. Y grupo de bullying, ¿ya sabes? No mames, güey. Y ya hasta que, pues, bueno, salí de esa escuela. Ajá. Oye, güey, en las carreras de actuación, ese pedo, ¿hay gente con sobrepeso, güey, o son pocos? En mi época habíamos tres personas, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya está más. ¿Ya hay más? ¿Como que ya está más abierto ese pedo? Pero porque sí había un prejuicio de, siento que había un prejuicio de, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Un chingo de gente todavía trae un rollo así, güey, de mal pedo. Pues me imagino que sí han de ser lugares donde no hay tanta gente gorda, ¿no, güey? Si te iba a ver participando en Como Dice el Dicho, güey. Como Dice el Dicho, mira, como dice. Aparte yo dije el dicho. ¡Ah, güey! Es como si te diera el aire de la... ¿Qué dicho era? A ver, ¿nos puedes repetir como lo más parecido a lo que lo dijiste en tele? Aquí ya me quito la chingada. Ah, sí, no. ¿Cómo fue el dicho? Tú eras mi amigo. Porque yo se lo decía a mi amigo y le decía. No, amigo, recuerda que quien vive con compañía, vive con alegría. Ah, güey. ¿Y así es ese tono? ¿Así es ese tono? Ah, no. Siempre hago ese tono cuando actúo, como de Mariala del Barrio. Siempre hago tono de Mariala del Barrio. ¿Te lo piden o es algo tuyo que te guste sacar? No, es algo mío, ¿eh? O sea, justo acabo de hacer una película donde salgo de un vagabundo y hago este tono, pero pues muy en... Muy exagerado. Exagerado Cine de Oro, ¿eh? Y me decía el director, hay que bajarle tanto tono nada más a la Mariala del Barrio. Ah, güey. Pero sí, se me sale mucho este tono de Mariala del Barrio. ¿Este tiene papeles de todo? ¿No ahorita ya vamos a hablar de vagabundo? ¿Qué más has dicho? Ah, bueno, hice en esta película que se llama Reviviendo la Navidad. Todavía la pueden ver. Ah, güey. Si quieren. En Netflix hice varias. Salí de vagabundo, de mesero. Era una damadrina que se convertía en muchas cosas. De budista, de sacerdote, de judío. No mames. De rabino, entonces estuvo... ¿Y en Como Dice el Dicho de qué eras, güey? En Como Dice el Dicho era el mejor amigo... Siempre me ponen del mejor amigo. Del protagonista. Porque luego hice otra que se llamaba... Esta historia me suena, que es un poco de los míos productores. Y también salía del mejor amigo de Natalia Sosa. Ah, güey. Esa es musical. Entonces ella era... Ella canta en un karaoke y un día descubre, la llevan a un show de talentos. Y... Descubre que tiene un mojarrón. Final feliz. Final feliz. Y yo siempre salgo de su mejor amigo que la apoya, la impulsa. Y un día me convierto en su manager. Entonces... Ah, güey. Una historia bonita. Una historia bonita, sí. De vida para la televisión mexicana, ¿no? Que todavía la vemos bastante. ¿Tú eres mucho de ver tele todavía, güey? Cada vez menos. Me encantan las telenovelas. Sí, se sabe. Se sabe. Tú creciste con novelas, güey. Hasta la fecha sigues viendo novelas. Sí, sí, sí. O sea, todavía veo novelas. Y ¿sabes qué me pasa mucho? Ajá. Que la otra vez me caché que estoy viendo tele... O sea, estoy doblando ropa, ¿no? Y viendo telenovelas. Y la otra vez me quedé viendo la tele y le hacía yo... ¡No! ¡No! ¡Eres de esas, güey! ¿Para qué va para...? ¡Eres de esas señoras, güey! Hablándole a la tele y dije... Y me caché y dije... Verga, le estoy hablando a la tele. Oye, güey. Y dime, por favor, que conociste a Sergio Corona, güey. Ah, claro. ¿Lo abrazaste, güey? Claro. Y yo dije, usted es el de los pastes, ¿no? De los pastes. Sí, güey. ¿Y qué te dice? ¿Qué pedo cotarás con Sergio Corona? Pues ya está grande, entonces tiene que... No, mía, ya tiene su centenario el jefe, ¿no, güey? Tiene que leer sus líneas y está concentrado ahí, pero... Pues también un ícono de la comedia. Sí, güey. Del albur mexicano. Del albur mexicano. Que yo siempre digo, son los comediantes que nos dieron Patria y Libertad. ¡Ja, ja, güey! A los de ahora. ¡Ja, güey, güey! Güey, como con la Chupitos, güey. Que cuando estuve en LOL con ella, yo decía, güey, la Chupitos, ¿cuándo en mi vida, no? Cuando la veías a esta vieja borracha ahí en la televisión. ¡Ya llegó la Chupitos! Ya llegó el desmadre, ¿no? Que llegó la Chupitos. Y trabajar con ella, decir, güey, qué chistosa. Sí, es bonito, ¿no, güey? Contrata a todos esos... Liliana Riaga, la Chupitos. Doña Liliana Riaga, un saludo hasta donde quiera que se encuentre, doña Liliana Riaga. ¿Tiene el nombre, mi Manu, para seguirle? Pues hay que seguirle, ¿no? Vamos por otro, a ver qué Dios dice. Ya Dios dice. Vamos por otro taquito. A ver. ¡Uh, de todo, jefe! Ese mundo de... Arracherita, echa una de arrachera, patrón, por favor. Voy, papi, voy, güey. Tú, mi Manu. Yo uno de bistec, por favor. De bistec. Mira, mis altos. Pura carne, nada de hueso, mi madre. ¡Ah! Ah, también de chocolate, abuelita, mi May. También. Es a diez, me dijo, vea. Se ve como las abritas, puro aire, ¿va, mi May? ¿Le pones? Eso es todo, mi May. ¿La cómo? A diez, igual. ¿La diez? A huevo, nos lo chingamos. ¡Ah, los conejitos! A diez, a diez. ¿La diez los conejitos, güey? Esos te dan como de a quince cada uno, mi May. Pues aquí ya son a diez, di. A huevo. No, suéchamelos, mi May, para revender ahorita. ¿Qué más? ¿Esto ya lo pagaste? ¿Ya, esto yo lo pagué. Ah, va. ¿Esto es tuyo también? No. Ah, va. Había una señora en casa de mi abuelita, que para que no te pintaras la mano. Ajá. Hacía una... ¿No estaba en la boca? No, no estaba en la boca. La señora hacía un conito de papel y se estaba dando años, fue una viejita. Y te hacía un conito así de papel. Bien bonito. Y ahí te los echaba. Ah, huevo, güey. Esos puestecitos, este tipo de dulces, son más en los barrios, ¿no, güey? Ajá. Con lo que vamos a ir al final, nuestro chicharrón preparado. O sea, todo eso son comida que no disfrutas así como en lugares fresones, como por acá de la condesa. No, 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 no. ¿Tú te consideras como que sí fuiste, creciste acá en un barricillo o no estaba tan acá? No, fíjate que sí, ¿eh? Me gustaba mucho porque está que es su recaudería. Ah, huevo, sí. La pollería, la recaudería, la verdulería. Está la señora de la calle. Un negocio que vende de todo siempre ahí, ¿no? Hay un pollero que al lado trae fruta, güey, abarrote. Ah, sí, abarrote. Y acá está hasta la orilla, pilas doble A, ¿no? Ah, pila. Pilas doble A, güey. Fíjate, mi abuelito tenía una tiendita. Ajá. ¿Llegaste a atenderla alguna vez? Sí, me gustaba mucho atender la tiendita de mi abuelito. ¿Y qué tal la tienda, güey? Bien, una tiendita bastante normal, pero pues sí dio sus frutos, ¿no? Ah, huevo. Y sabes también que es muy de barrio, que todo el mundo te conozca. Ajá, sí, güey. Yo me acuerdo que a mi hermano y a mí nos podían mandar a las tortillas, nos mandaron a la tortillería bien lejos. Bajamos un chingo de cuadras, llegamos a la tortillería y ahí veníamos de regreso. Pero de regreso nos decían, papá, vénganse por una calle que se llamaba La Tihuatlán. Ajá. Porque alguien te conoce. Ahí van los hijos de Don Pablo, ahí van los nietos de Doña Tere, ¿no? Ah, huevo, güey. Y siempre nos quedábamos en casa de un amigo a jugar Nintendo. ¿Casarón a nada por las tortillas? Nos mandaron a nada por las tortillas. ¿Qué castres, no, güey? Casa de mi amigo Marco. En paz, es que no te voy a hacer morir, don Marco. No, un morirse yo la gente. Sí, pues tú vuelves seguido de la gente, ¿no? Nos quedábamos en su casa, jugábamos y luego nos íbamos. Ah, huevo. Pero todo el mundo te conoce. Sí, sí, yo también cuando paso por allá, que hasta la fecha cuando voy a visitar a mi jefecita, pues te va a tener a gusto ir como por las tortillas a la tienda, güey, porque te vas topando a la banda de siempre con la que creciste, ¿no? Le valió ver nada. ¿Qué es lo que más se podría decir que extraña así como de esa vida, güey? De estar lejos de la manuna actual, de la farándula. ¿Sabes qué extraño? La paz. O sea, tengo mucha paz. Pero era una paz de... También tiene que ver mucho con la niñez, ¿no? Que no tienes que ser un auto-responsable. Nada de preocupaciones, ¿va, güey? Sí, o sea, mi preocupación era ir por las tortillas. Sí, güey. Ya te despertabas y ya te desocupabas, güey. Ajá. O sea, ¿qué pedo ahora qué hay que hacer? Ir por las... El huevito, ¿eh? El huevito. Se pago el huevo de helado, mira. Seogió risa. Los mandados de... Fíjate, mi abuelito nos mandaba por... Mi abuelito tenía puercos. Ajá. Entonces era ir por la alfalfa de los puercos. Ah, no mames, güey. A huevo. Y como tenía tiendita, nos mandaba al depósito por cerveza. Ah, güey. Pues íbamos con nuestro diablito. Pues ahí te hiciste te por ocho, güey. Te hiciste te por ocho, güey. Oye, güey, ¿tú le sigues en la fiesta o ya le paraste? Ya le paré mucho, ¿eh? Fíjate. Porque hicieras acá de chelita, de nada, que estupedita rica en los lunes de la pulquería, se acababa el domingo. A la verga, ¿sí te seguías todos los días? Así me seguía, güey. No mames, güey. Entonces es que era lunes la pulquería, martes un evento, miércoles otro, jueves un show, viernes, así, ¿no? Este, una premia de una película. Sábado, pues los shows, ¿no? Domingo, iba yo a ver a una amiga, este, a Zona Rosa, ¿no? Que hacía shows. Y los lunes lo mismo, pulquería. Y así. Ya empezando el lunes, que tomando, ya te seguías toda la semana, güey. Ya, sí, la versión gitana le dicen. Pero, pero, ya hasta que un día dije, ah, ya le voy a parar. No fue por otra cosa más que te cansaste, o sea, no fue, no tuviste ni pedos, ni... No, no, pero sí llega un punto en el que dices, ya tantito, ¿no? Ojalá y me llegue ese momento, güey. Yo no me canso, yo no me canso, ojalá algún día ya... A lo mejor lo controlas muy bien. No te creas, güey. No. Así como bien. Como hacer despierto en otro lugar. Sí, güey. Güey, me pasa últimamente ya bien seguido, o nada bien seguido, güey. Pero, digamos, el año pasado, sí me pasaron como unas seis veces el blackout que le llaman. No, no, mame. Es bien culero, güey. Es culedísimo. Porque, ¿estás de acuerdo? Que no la cagas, o sea, es cagarla. Y al no acordarte de la peda, es cagarla. Pero que no hagas nada malo, no ofendas, no hagas ningún ridículo, güey. Te despiertas el otro día sintiéndote una mierda porque no acordarte cómo llegaste a tu casa. No te acuerdas cómo llegaste a tu casa. ¿Te pasaba mucho eso, güey? O casi en él. Sí. No, fíjate que blackouts, no. Pero, porque siempre me acuerdo llegar a mi casa. Ni uno así que tengas el miedo que digas, chale, esta vez sí me mamé. De los más cabrones fue una vez que me caí, llegando a mi casa aparte. Llegué de taxi, iba con un amigo y me bajó así del taxi y me pegó en la banqueta, güey. Así un montón. El borrachazo, güey. El borrachazo, güey. Esa vez, la vez de... Esa historia la he contado muchísimo también. ¿Voy a entrar a contar aquí una vez más? Donde yo vivía, vivía la Kiki también. Ah. Entonces un día me encargó a su gato. No, man. Y fue un año nuevo, me acuerdo. Llegué, tomé un taxi de la calle, de una fiesta pedísimo. El señor me lleva y yo todavía le digo, gracias por traerme, señor, con bien. Y Kiki me dice, ¿de das de comer a mi gato? Yo sí. Y me dice el señor... ¿No comiste ni tú, güey? No, no comí ni yo. Me dice el señor, oiga, me deja pasar a su baño. Y le dije, no. O sea, porque dije, qué miedo. Y me dijo, ándele, por favor. Dije, bueno, pues sí que pase, ¿no? Dije, es un viejillo ahí, ¿no? Y... A chegar, pero un taxista nunca te dice eso, güey. Y se pasa y yo veo al gato y dije, no le he dado de comer al gato. Y le digo, venga, pásele acá y lo paso a casa de Kiki. Y dejaste pasar al baño al gato y le dices de comer al señor. Dije, el señor. No, espérate. Subo a darle de comer al gato, en lo que el señor entró al baño. Y aparte era una puertita y no sé. Digo, ahí está el baño, entra. Estoy dándole de comer, me siento en el señor y me quedo dormido. No mames, güey. Y el señor no salía, güey. No, y ya un día, me desperté un día. No, me desperté al otro día. No mames, no mames. Y veo, ¿qué pedo? Se robó una computadora, dinero. Hijo de su puta madre. No, güey, no, la peor, la... Dice Kiki, es la cruda más cara. Sí, güey, sí, sí, sí. La borrachera más cara. No seas mamón, güey. Esa es la masculina que yo he dicho. No, pues sí, güey, te despiertas y te doy una mierda, güey. Y aparte, ese güey pinche... No era la primera vez que lo hacía, güey. Un güey pinche mañoso que te vio hasta el culo, güey. Dijo, ah, o sea, que... Yo creo que pronosticó este güey se duerme en 5 o 10 minutos, güey. Y luego, pendejo, güey, pa' allá, güey. Claro, güey. Qué mamada, güey, pinche ruco. Te vamos a encontrar, perro. Te vamos a encontrar a pinche taxista de mierda, güey. Mira, de este bien radioactivo. Sí, el cheto azul, ¿ya no había conocido este? Cheto azul, ya no. Una comida aquí con el pelo de mano, güey. ¿De qué es el azul? Sal y limón. Ah. Vale, no, nunca había visto esto. ¿Qué es con las novedades? Lagrimita, ruedita. Yo creo que cuál es el más tradicional, como la ruedita, es muy mexicano, ¿no, güey? Ruedita, ajá, o el toti. El toti, güey. No, sí, el toti, güey. Ah, es campechano, mira, toti con cheto amarillo. Con este... Vamos a traer buenas mezclas aquí, mi carnal, ¿eh? Es buena botana, buena... Hasta comida, yo podría decir, güey. Es una buena comida, chicharrón preparado. Debería de poner un puesto de charrones preparados, mi mano, ¿eh? Nos vamos a ir para arriba. Sí, ¿ahí por la... ¿ahí por donde vive? En la Condesa. Por la Condesa, charrones preparados, ¿a cómo los daríamos? Ay, sí, ¿no? Bien caros. Sí, caros, güey. Este, 60 baros. Yo creo que el extranjero se volvería fan del charrón preparado. Sí. Completamente. Yo también. Oye, güey, ¿hay algún gobernador gay o alcalde o algo así? Hay uno de... Me parece que de Nesa. Peñanitos decir, no, no, pero... No, me parece que de Nesa. Hay uno no binario, no sé si en algún estado de la República. Ah, huevo. De la República, este, que se... Se identifica con ser no binario y hay alguno por ahí, este, gay. ¿Qué opinas de eso? ¿Es bien para la sociedad y para la... Para toda la bandita gay que sufre un chingo de cosas, como que es bien tener esos representantes ahí o es pura agenda, como que nada más los meten ahí como para cumplir con ciertas cosas. ¿Tú qué opinas, güey? Ojalá que no sea agenda. ¿Pero tú qué crees? Realmente. Yo lo que creo es que sí está bien. ¿Sí es quien te quiere ayudar o...? Sí hay gente que quiere ayudar, sí hay gente que quiere visibilizar, que es bien importante la visibilidad. Hace rato te iba a contar una cosa de, por ejemplo, yo en los medios, ¿no? Cuando salgo en la televisión, que la gente que tiene televisión abierta, que salía en Canal 5, yo en un programa ahí con Mara Escalante, con Doña Lucha, teníamos un programa, bueno, fui parte de un programa que se llamaba Doña Lucha y Compañía, y mucha gente me vio durante dos semanas, ¿no? Este programa lo estuvieron viendo, y entonces, ¿dónde repercute eso? En que yo puedo caminar normal en la calle y siempre le decimos la zona eco-bici, ¿no? Este, Coyoacán, Colaco, Roma, Condesa. La zona eco-bici. Me siento seguro, digo, porque se han detenido coches, la semana pasada se tuvo un coche y me dijo, esto no es zona rosa, pinche puto, se han bajado, o sea, se han detenido, bajan el vidrio y me dicen... De gratis, güey. Pinche puto, de la nada. Pero también, ¿para qué sirve la visibilidad? Para que un día venía yo caminando ahí sobre eje 3, Baja California, y venía una camioneta llena de barrenderos, ¿no? Y te da este gay panic, ¿no? Como que dices, híjole, me van a gritar algo, porque yo me visto así, como estoy, traigo mi bolsa y mis uñas normales, ahí vengo, y dije, y entonces gritó uno, ¿qué pedo, manuna? Y yo, ¿eh, qué pedo? Y me saludaron todos, y dije, ah, claro, para eso es la visibilidad. Exacto, güey. Entonces, es importante, justo, estos puestos, que seamos visibles cada día más y que tengamos las mismas oportunidades. En todos los espacios, ¿no, güey? Te pregunté por el gobierno, pero en la tele, güey, en deportes, güey, que siento que es como lo más difícil, ¿no? Los futbolistas que son gays les ha de costar un chingo de salir del clóset porque es un deporte muy machista, güey. También, güey, o sea, ¿y cómo van a salir del clóset si están en un ambiente súper machista, súper heteronormado, ¿no? La gente... Por eso yo prefiero las luchas, mi madre. Ahí las luchas desde los noventas, dándole espacio a la comunidad. Ah, claro, claro. Los luchadores exóticos que le llaman. Ahí está. Sí, mi hermana La Mamba, yo tengo una... Ah, huevos, saludos a Mamba. Allá La Mamba. Este, pero qué importante es justo esa visibilidad, ¿no? Si fuera... Hace rato que te decía, ¿cómo no hay mujeres taqueras, no? O cómo no hay hombres quesadilleros, que esa es una gran incógnita. Pero el otro me tocó un señor taquero, que era un taquero muy normal, unos tacos que yo voy ahí, ¿no? Ya me echaba mis tacos, muy normal este señor. O sea, me refiero que nuestra relación era muy normal de taquero o cliente, ¿no? Ajá. Y de repente un día pasaron unos... un grupo de gays, y yo me estaba echando mis tacos ahí, y pasan un grupito de gays y dicen, ay, no nos hagan daño estos tacos. Y voltea a verme y dijo, pues está Manu aquí comiéndose, no creo que hagan daño. Y yo le dije, hermana, si estás así de mamona te van a hacer daño. Ajá, ajá. A huevo, a huevo, a huevo. A huevo. Yo dije, ¿a quién le hacen daño los tacos a la más mamona? No, si es ley, ¿no? Entre más mamón te pongas con el puesto, entre más pedo le pongas, más miedo comas, güey, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Si comes un taco con miedo te va a hacer daño seguramente. Por eso siempre cero miedo, mi madre. Cero miedo. Ya estaban, no sé, echas sus tacos, yo comiendo mis tacos con toda la calma del mundo estaba ahí en mi cel, pagaron, se fueron que la foto, sí, hermanas, todo bien y entonces el taquero me dice, ay, qué risa ¿verdad? y le digo, sí, 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 pues es que estás, ¿no? y digo, pero pues ya sabe, la juventud qué risa y me empieza a decir el taquero ay, no, manita, pues es que fíjate que aquí vienen un montón de y yo le dije, ¿cómo? y me dice, sí, pues es que luego aquí viene mucha gente manita, muy así y me dice, ¿quieres un refresco, manita? y le digo, sí y pues era un taquero gay y dije ¡ah, mira, qué cagado! ¡ah, no mames, güey! pero como, o sea, como justo el ambiente lo hizo ser quien es, güey sí, güey, y le das esta confianza de y empezó a hablarme de manita, manita y dije sí, manita, entonces luego, ¿qué pedo, manita? a huevo, güey como muy así, y me empezó a contar toda su historia no, ya debe haber sido, debe haber platicado un chingo porque la liberación de ese güey siempre está fingiendo ser el taquero serio aquí, de bigote y acá sí, güey, porque me contó toda su historia de que viene de Pachuca, que lo corrió uno de sus hermanos que tiene una hermana aquí, que unas sobrinas que toda su historia me la contó y yo decía, claro, esta persona único que quiere es salir, ser libre sí, güey, le diste un momento de ser él, güey por un rato, güey entonces, qué padre es la visibilidad qué padre que en cada día, en todos los medios pues estemos ahí, ¿no? en la política, en la sociedad, en la televisión y aparte que hay un vergal de gente talentosa, güey de la comunidad, güey sí, 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 que justo es eso el talento, ¿no? eso creo que es lo primordial, ¿no? que antes de decir, como por una cuota que esté un gay en este programa es, pues, güey, los que sean que siempre y cuando tengan el talento, ¿no, güey? exacto, es talentoso, sí sí o no, y pues que no esté porque no sea talento, ¿no? pero no porque sea gay y lesbiana o parte de la comunidad justa y queer, ¿no? oye, güey, qué chido, güey y ahora hace rato decías que saludé a nadie pero fue bien cierre de cambio de tema, ¿eh? fue bien huevo, estuvo chido esa ¿quién saludó? banditas, hemos llegado al fin ¿qué iba a decir? si hay un hombre soltero que me escriba aquí está Instagram y redes sociales de Manuna Facebook, Twitter, Instagram Grindr, Tinder, no sé en todas estoy como Manunísima ¿andas activo en YouTube ahorita? sí ¿sí? ahí está ¿cómo se llama el canal de YouTube? Manunísima en todos lados también Manunísima Manunísima ahí está apareciendo oye, muchas gracias, güey estoy en Verga siempre es un gusto verte y espero y nos sigamos topando en más shows y que regrese tu, pues, open y demás cosas que hagas porque estaba, estaba bien cabrón todo ese cotorreo que traías de stand-up sí, está bueno gracias a ti por invitarme y que la gente vea siempre todos los contenidos que se hacen ahí que si en el HBO está todos los reality shows güey, estás un chingo de ladas ¿verdad? a ver diferentes plataformas en las que estás párate el culo es el momento es el momento que el otro día Fran había decía me voy a echar el Manun fue como un maratón de Manuna ah, güey, güey el maratón de Manuna HBO está un reality show que se llama Celebrity Bake Off que es uno de pasteles ahí me pueden ver Divina Comida también en HBO Max es chida, güey luego en Netflix están dos especiales simplemente Manuna y Zona Rosa en LOL en Amazon y también está y en Netflix está Reviviendo la Navidad ah, güey no mames en todas las plataformas güey, no te falta Disney y ya Disney Plus como dice el dicho este, ¿qué más? ahí estamos en VIX también, bueno las noticias ahí siguieron guardadas seguramente pero contenidos el programa de Doña Lucha lo pueden ver seguramente ahí en VIX de él y compañía se llamaba entonces sí, muchas cosas vamos, qué chido qué chido que estuvo también, güey que van a ser un chico de proyectos y pues síganos sigan a Manuna, güey comediante talentosísimo rifadísimo bien cagado, güey y el día que tengan la oportunidad de verlo en vivo vayan porque lo van a disfrutar bien cabrón, la neta, güey por ahí los vemos en el próximo show claro que sí, güey qué gustazo, güey oye, nos sacamos una copia de algo para aprovechar oigan, es que aquí está el de los trámites ¿cómo ves? ¿un trámite? un trámite a ver ¿cómo qué trámites nos puedes hacer, carnal? ¿una curv? ¿un curvcito? el curv hacemos no derechamiento el link se liste ¿qué quieres? ¿un curvcito? un curv, a ver échame un curv, ¿no? a ver qué